¿Qué tal, soñadores? Bienvenidos un día más al canal. En esta ocasión os traigo 7 historias cortas para leer cuando tenéis ganas de leer pero disponéis de poco tiempo. Así que estas historias son cortitas y, en mi opinión, perfectas para leerlas y disfrutarlas en un corto periodo de tiempo y de ese modo que no se os olvide ni parte de la historia ni parte de la trama. Además, aclarar que no van en orden de preferencia, todas me gustan, todas las recomiendo muchísimo, así que vamos a ello. Además, os dejaré por esta parte de la pantalla la portada de la historia. Algunas están en físico, otras están solo en digital, pero bueno, os lo dejaré por aquí para que podáis identificarlo con mayor facilidad. Cuando soy más de lo que ves, escrita por Marga Rivera. Una historia que es muy cortita pero muy intensa con un mensaje de superación personal bastante grande y la verdad os la recomiendo muchísimo. Sé que la vais a disfrutar y es súper cortita, es un relato corto que prácticamente en menos de una hora lo habéis leído, pero cuando tenéis el gusanillo y no tenéis el tiempo, yo creo que es una pildorita perfecta. Además, tras la lectura os dejará leyendo, así que, como os digo, una lectura que tenéis que leer. Otro relato corto, que también es una pildorita perfecta dentro del género romántica, es el relato Reencuentro, escrito por Franca Zorla. Este relato también os sacará mucha sonrisa a la hora de desconectar y, como os digo, os lo recomiendo muchísimo. El autor tiene otras historias cortas, que ya os he hablado muchísimo de ellas en el canal, pero bueno, hoy de este autor os dejo con reencuentro. De la mano de mi querida Megan Maswell os traigo también un relato corto, porque sí, no solo tiene historias largas, también tiene un relato corto que a mí personalmente me gustó muchísimo. También, como suele escribir ella, está dentro del género romántica. Y se trata de Diario de una Shirley, una historia súper divertida que vais a disfrutar mogollón. De la mano de Jane Austen os traigo Lady Susan, una historia cortita, por supuesto literatura clásica, pero muy disfrutona, con la que si no estáis acostumbrados a leer literatura clásica, os aseguro que os iniciaréis. De la mano de Mercedes R. Cervantes os traigo El destino de Lisa. También os he hablado muchísimo de esa historia en este canal. Es una historia que es muy bonita, muy recomendable para todos los públicos. Y bueno, tiene mensajes entre sus páginas de superación que de verdad merece la pena leerlo. Y os aseguro que es una historia que se queda bastante impregnada en la piel. Otra historia de la que también os he hablado bastante es Amor Inesperado, escrito por Maru Lior. Es una historia cortita, con la que desconectaréis. También está dentro del género romántica, que no todas las que os estoy presentando están dentro del género romántica, pero en su mayoría son de género romántica. Y también con Amor Inesperado podréis desconectar, echaros una risa. Y como las anteriores, es una historia que sé que os encantará. Para los más jovencitos, que siempre me dicen que no les traigo nada, hoy les traigo una novela juvenil escrita por Paula Chacón, que también os he hablado mucho de ella por aquí. Y se trata de Zombie Fluca Chau. Una historia juvenil con la que, por supuesto, los niños y adolescentes disfrutarán mucho. Y los adultos, pues, también es una lectura ligerita, sencilla, no tiene complejidad ninguna. Bueno, por leer algo diferente, es posible que también guste mucho adultos. Y la verdad, me gustó. Y por eso, la recomiendo. Absolutamente, todas las historias que os recomiendo es porque ya anteriormente las he leído. Diga que lo he leído o no diga que lo he leído, yo creo que se sobreentiende. Aunque no lo diga, pues que lo he leído. Así que bueno, dicho esto, antes de despedirme os traigo un poquito de contenido extra. Una pildorita de contenido extra que no es muy normal en mí. Pero bueno, en esta ocasión os recomiendo también dos relatos cortos más que son escritos por mí. Y se trata de mi séptimo cumpleaños basada en hechos reales. Y amor y mentiras, que este sí está dentro de romántica, séptimo cumpleaños no, pero amor y mentiras está dentro de romántica. Y también es un relatito corto que ambos podéis leer en www.soñosdepopelitinta.com completamente gratis. Ahí los tenéis a vuestra disposición. Y la verdad, me encantaría conocer vuestras opiniones sobre mi relato en los comentarios. Y estaría también encantada de que si os apetece me digáis vuestra opinión respecto al resto de historias que os he recomendado en este vídeo. Y nada más, espero que os haya gustado, que os suscribáis, que compartáis para que cada día seamos más. Y también para que si otras personas quieren leer algo y no saben qué leer y además no tienen tiempo, pues le echen un ojo a esta historia que posiblemente disfrutarán mucho con ella. Y nada más, nos vemos muy muy pronto en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto!